Un Remedio Podcast. El espacio para pensar en temas diferentes. Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Remedio Podcast. En este episodio en particular les voy a estar comentando acerca del pelo. El pelo de los seres humanos, el cabello, el color y la forma. ¿De qué depende? Bueno, es lo que se van a estar enterando en este episodio y lo que se puede pensar en torno a esto, que realmente es muy interesante, muy complejo y hay muchos factores en particular para aprender hoy sobre el tema del pelo. Comencemos hablando por el color. ¿Por qué hay algunas personas que tienen el pelo de color rubio, otros de color castaño, otros de color negro, otros de color pelirrojo, más rojizo? Yo diría, ¿qué depende el color del pelo? Bueno, para comenzar, lo más importante, el factor central, depende de la melanina. La melanina es un compuesto que posee el pelo que a la vez tiene como subcompuestos, entre los cuales se destacan dos tipos. Uno que se llama eumelanina y otro que se llama feomelanina. Lo que tiene de particular la eumelanina es que si uno, dentro de la composición de la melanina en sí, si uno tiene mayor cantidad de eumelanina, quiere decir que tu color va a ser de un color más tirando a marrón o negro. En cambio, si vos tenés mayor cantidad de feomelanina, quiere decir que tu pelo va a tender a ser más bien pelirrojo o rubio. Ahora, lo que sí, ¿de qué dependen las canas? Bueno, de no tener ninguno de los dos compuestos. Es decir, cuando uno pierde la generación de lo que es la eumelanina o feomelanina, tu pelo se vuelve blanco. Ahí es donde surgen las canas. De todas formas, lo que es realmente muy interesante es que el color del pelo, más allá de que hay ciertos genes que lo determinan con mayor fuerza, no está solamente determinado por el gen de quien sería tu padre o el gen de quien sería tu madre o tus abuelos, sino que hay 23 genes, sí, 23 genes que están relacionados directa o indirectamente con lo que es el proceso de la formación y la composición de medanina que tiene tu pelo. Es decir, el color que tenés de tu pelo en realidad depende por lo menos de 23 genes y eso también produce que los matices y las variaciones en el color del pelo sean tan diversas. Por otra parte, también hay otras cuestiones a tener en cuenta que pueden influir sobre el color de pelo y bueno, por supuesto, uno de ellos es la edad, porque la producción de melanina, a medida que uno se vuelve más adulto y pasa una determinada edad, la cantidad de la producción de la melanina, ya sea feomelanina o eumelanina, tiende a decrecer y por eso que surgen las canas. Hay una curiosidad también con respecto al color del pelo, es que a muchas personas les sucede que el color de su pelo va variando a lo largo de su vida. Cuando son muy pequeños, tienen el pelo de un color y cuando se vuelven adultos se les cambia el pelo a otro color. ¿A qué se debe eso? Que cuando las personas nacen, hay algunos de los genes que influyen en el color del pelo que por alguna razón están desactivados y cuando llegan a la adolescencia o a la etapa de pubertad estos genes se activan, entonces empiezan a producir un nuevo tipo de proteínas que influyen dentro de lo que es melanina y justamente por eso la composición de la melanina, los niveles tienden a cambiarse y esto hace que el color de pelo cambie. Por ejemplo, una persona que nació y cuando era muy pequeña era rubia, por ejemplo, y cuando se vuelve adulta o supera la adolescencia se transforma a morocha o castaña. Esto se ve justamente a la activación dentro de la adolescencia de los genes. Es una de las particularidades que le sucede a mucha gente. Por otra parte, también hay que decir que el tema del pelo está, bueno, sobre todo, ¿cuál es el gen, que se podría decir dentro del 23, más responsable de la producción de melanina? Bueno, es un gen que se llama melanocortin 1 receptor, sí, un nombre bastante extraño, que las siglas son MC1R, que ese sería como el más responsable, el mayor de todos de los genes en determinar el color de pelo. ¿Por qué? Porque cuando este gen, el MC1R, está activo, es lo que produce la eumelanina, que hace que tu pelo sea más oscuro. Lo que también produce este gen, porque recordemos una cosa, que hay una relación en cada persona entre el color de tu pelo y el color o la cantidad de pigmentación que posee tu piel. Y bueno, este gen también, el MC1R, también te protege tu piel contra el daño, contra la radiación ultravioleta. Y lo que sucede cuando este gen, que también puede ocurrir que esté en condiciones inactivas, lo que es los melanocitos, también pueden producir lo que es la feomelanina. Entonces, para resumir, si tenés el gen MC1R activo, vas a producir eumelanina, es decir, vas a tener un pelo más oscuro. Si tenés este gen inactivo, vas a producir feomelanina, lo cual va a realizar, va a producir que tu pelo sea más claro, tendiente a el rubio o el rojo. Por supuesto, este gen, al estar inactivo, a la piel lo que le produce es que esté más expuesta frente al sol y, por supuesto, sea más delicada con respecto a la exposición con los rayos ultravioleta. De todas formas, bueno, hay que pasar al tema de la forma del pelo, porque hasta recién hablamos del tema del color, de a qué se debe el color del pelo. También hay que hablar de la forma. ¿De qué depende la forma del pelo? Bueno, la forma del pelo depende básicamente de un gen, pero también de varias otras cuestiones. Pero hay un gen que es importantísimo en determinar la forma del pelo. Este gen se llama TCHH, las siglas. ¿Y qué es lo que hace este gen TCHH? Genera una proteína que se llama trichohialina que está presente en las células que forman cada folículo. Recordemos que el folículo es como la base de la raíz del pelo. Entonces, dependiendo de cómo es esta base del pelo, es cómo va a crecer y cómo va a salir hacia el exterior. Entonces, ¿qué es lo que produce la proteína esta que se llama trichohialina? Se relacionan con, bueno, justamente los folículos, que el tamaño del folículo y la forma en que este folículo, esta base, se abre hacia afuera es lo que va a determinar dos cosas. Una, la forma final del pelo y la otra, cuán grueso es cada cabello, porque hay personas que tienen el cabello más grueso y otras que lo quieren más fino. Cuando el pelo crece, lo que hace es ir a través del folículo de esta base y va subiendo por el interior. Y bueno, por supuesto, depende de cómo sea la forma de este folículo hacia afuera. ¿Por qué? Porque hay alguno, en algunas personas, el folículo tiene un borde hacia afuera que es circular, que es absolutamente redondo. Cuando el folículo posee esta forma, el pelo cuando sale hacia afuera es liso. Ahí depende del pelo lacio, personas con un folículo circular. Ahora, las personas que tienen una forma de folículo que es más chata o más irregular o de alguna forma que no sea circular, es lo que produce los rulos, los llamados rulos, que son un conjunto de rizos y hondas. Por otro lado, también otra cosa que influencia la forma del pelo es la queratina. Porque la queratina también ayuda a que cada individuo, a que cada persona, tenga un pelo ya sea liso, rizado o ondulado. Porque la queratina lo que hace en el pelo es formar cadenas que le dan resistencia al cabello. Y estas cadenas se pueden formar de diferentes formas. Si la cadena de la queratina se une en forma de línea recta, el pelo va a ser lacio. Ahora, si en el caso de la queratina, la cadena que realiza es una conexión asimétrica o en forma de diagonal, eso ayuda a que el cabello sea más ondulado o más ruludo. También otra cosa que es importante de la queratina es que influencia para que el pelo sea más fino o más fuerte. ¿Por qué? Porque mayor cantidad de queratina va a ser que el pelo sea más grueso y más resistente. Menor cantidad de queratina va a ser que el pelo sea más angosto y más débil comparado al pelo más grueso. Por último, una de las cosas para agregar tiene que ver también con cómo a lo largo del tiempo se va generando la cuestión de las canas. Que lo que sucede es que, bueno, por supuesto con la edad, como les había comentado hace unos minutos, la producción de melanina en el pelo se va deteriorando. ¿Y qué sucede? Los folículos, justamente la base donde se crece y es donde nace el pelo, pierden una enzima que lo que hace es destruir el peróxido de hidrógeno de las células del pelo. Peróxido de hidrógeno se refiere a agua oxigenada. ¿Qué es lo que pasa? El folículo, la base del pelo, cuando uno es joven, al nacer y durante la mayor parte de nuestra vida, lo que hace este folículo es justamente como autodesinfectarse y autolimpiarse para así poder seguir produciendo melanina. Ahora, a medida de que uno crece y se vuelve más adulto, esta molécula, la grasitud que se genera en el folículo, deja de ser eliminada y cuando deja de ser eliminada lo que va haciendo es tapar el folículo y impedir que se produzca otra enzima que se llama tirosinasa, que lo que hace esta otra enzima es justamente permitir que se produzca la melanina. Es decir, que a medida que uno va creciendo, lo que ocurre en el folículo es que se empieza a acumular una cierta adiposidad que impide la creación de melanina. Y cuando se impide la creación de melanina, pasamos a tener un cabello que se vuelve blanco y es por ello que se terminan generando las canas. Esto de la forma y de los factores que dependen del color del pelo es realmente muy interesante sobre todo pensar la complejidad, la cantidad de factores que intervienen entre sí unos con otros y cómo eso genera semejante diversidad en el cabello y por ello cada cabello termina siendo único y para mí se me hace genial poder tratar de aproximarme o entender un poco mejor cómo funcionan estas cuestiones que quizá uno piensa a grandes rasgos previo a investigar que son cuestiones muy simples que capaz dependen de una cosa o dos y en realidad, por ejemplo, el color de pelo por lo menos depende de 23 cosas. Y ahí se explica la cantidad de combinaciones y lo maravilloso que es que por ahí los seres humanos tengamos toda esta diversidad, tanto en las formas y color de pelo que nos dan identidad a cada uno y es tan maravilloso poder expresarlo y poder tenerlo y disfrutarlo. Así que con esto hemos llegado al final de este episodio de a qué se debe la forma y el color del pelo en los seres humanos, de qué depende. Acá bueno, ya se han enterado de una enorme cantidad de factores cómo funciona toda esta complejidad que es nuestro cuerpo a la hora de producir nuestro cabello. Quiero agradecerle en especial a Manu Capdevila, a Manuel Capdevila quien me ha sugerido investigar este tema, gran tema para investigar dentro de un remedio así que mis saludos y agradecimientos para él por ser el ideólogo de este tema y ahora sí, espero que les haya gustado el episodio espero que los haya hecho reflexionar, pensar en cosas diferentes y por supuesto, nos vemos en el próximo episodio de Un Remedio así que me despido y bueno, será hasta la próxima. Chau chau. Chau chau.